¡Chà! 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 Mefiles de ERC. Tokens Battle. Hace muchos años, la empresa Sega estaba trabajando en una nueva consola llamada Sega Cosmos. La consola nunca fue lanzada al mercado, pero se dice que había un juego exclusivo para ella llamado Mephiles The Dark, Tokens Battle Este juego era conocido por ser extremadamente difícil y por tener un objetivo casi imposible de lograr Conseguir los 7 objetos raros llamados Tokens Mephiles Lo curioso es que no era posible conseguirlos, ya que supuestamente esa parte del juego nunca fue programada Los rumores, por otra parte, decían que quien lograra conseguirlos desbloquearía un nuevo minijuego nunca antes visto en ningún otro videojuego Años después, en un bazar del coleccionismo encontré una copia del juego Mephiles The Dark, Tokens Battle para la Sega Cosmos La carátula se veía un poco desprendida y en el centro de la portada se encontraba un arte púrpura con la imagen de Mephiles The Dark Lo compré por nata curiosidad, y siendo un coleccionista nato de Sonic, me pareció una pieza mínimamente interesante por la leyenda urbana detrás de ella Realmente, no esperaba que funcionara e imaginé que se trataba de una pequeña broma Me pareció ingenioso, así que pagué 2 dólares por él Mi mente, explotó cuando me di cuenta que detrás del cartucho había algo de lo que no me había percatado antes De color azul diamante, al fondo de la vitrina, se encontraba lo que parecía ser un prototipo de la Sega Cosmos No podía creer ni dar crédito a lo que estaba viendo Recorré las historias que había escuchado sobre la imposibilidad de conseguir los Mephiles Tokens y me pregunté si eso también era cierto Decidí aceptar el desafío y comencé mi búsqueda para conseguir los 7 objetos raros Después de llevar a casa la consola estaba emocionado por probarlo inmediatamente La consola funcionaba de maravilla Tenía un diseño retrofuturista, con una pantalla táctil incorporada en la parte superior de la consola La pantalla táctil tenía iconos de juego y opciones de menú que podías seleccionar con el dedo Era una interfaz muy avanzada Inserté el cartucho, en la pantalla se iluminó y la música del juego comenzó a sonar La pantalla de título se mostró y la sensación de emoción me recorrió la piel No lograba comprender la sensación que me invadió al encontrar un objeto tan singular Y sentí como si hubiera descubierto el santo Grial en persona Estaba sorprendido por la calidad gráfica y la música del juego Los gráficos eran detallados y vívidos, con una paleta de colores oscura y siniestra Que creaba un ambiente de misterio y tensión perfecto Lo que más me sorprendió fue su calidad, que llegaba a ser casi igual de impresionante Que la de los gráficos de la consola PlayStation 3 No hace falta decir que me desvelé jugando el videojuego todos los fines de semana Sorprendiéndome y preguntándome en qué momento el juego comenzaría a dejar de funcionar Curiosamente, nunca lo hizo El juego parecía estar tan completo y realizado Que me cuestionaba frecuentemente porque no había salido al mercado Mi impresión fue tal que creía que este era el mejor juego que había jugado en mi vida Y estaba decidido a desbloquear el misterioso minijuego que se mencionaba en la web Continué jugando durante horas, días y semanas Cada vez más fascinado por conseguir los tokens Los mefiles tokens eran objetos raros y misteriosos que parecían estar hechos de una materia desconocida De color obsidiana Tenían la forma de pequeños doblones como los tokens de oro originales Y parecían brillar con una luz en su interior Cada uno de los tokens estaba oculto en una ubicación secreta Y para encontrarlos el jugador tenía que resolver pistas y superar obstáculos cada vez más desafiantes Pero totalmente posibles de conseguir Me divertí mucho jugando Pero medida que obtenía los tokens Y se desbloqueaban nuevos desafíos y áreas ocultas del juego Crecía una especie de incertidumbre dentro de mí Cuando finalmente logré conseguir los 7 objetos raros Después de mucho esfuerzo Los introduje en la fusión de gemas Y desbloqueé lo que parecía ser una nueva modalidad en el juego La verdad no tenía idea de lo que esperar Pero al iniciar la modalidad lo que encontré me dejó muy impactado El minijuego no apareció En cambio, la pantalla se iluminó y desbloqueé un nuevo menú Parecía un menú normal de ajustes Con colores flaseantes pero era bastante inquietantes Y al desplazarme hacia abajo Noté una serie de opciones inusuales Cada opción en el menú Tenía un efecto secundario diferente Y mientras leía a través de ellos Mi confusión comenzó a tomar el control Habían opciones que decían palabras como insomnio Insomnio, taquicardia, miedo, alucinaciones, cansancio, vomito, abstinencia y muchas más Intrigado por lo que pudiera suceder Decidí activar todos los efectos secundarios A lo largo de las próximas semanas Experimenté toda clase de síntomas extraños Empecé a tener insomnio y pesadillas cada vez más intensas Mi corazón latía a un ritmo acelerado la mayor parte del día Incluso cuando estaba sentado en mi sofá Y a veces tenía la sensación de que alguien me estaba siguiendo o mirando por encima de mi hombro Aunque nunca había nadie allí Me sentía esquizofrénico, enfermo, con náuseas y mareos Fui al médico varias veces Pero no pudieron diagnosticar nada Me hicieron pruebas Me hicieron preguntas Pero todo parecía estar bien con mi salud física Y me sentí frustrado y asustado al mismo tiempo Me di cuenta de que el extraño menú interactivo que se desbloqueó después De conseguir los tokens tenía mucho que ver Había una lista de efectos secundarios que podrían activarse Y me di cuenta de que los había activado todos Decidí desactivar todas las opciones Pero fue difícil de hacer El menú parecía estar luchando contra mí Tratando de mantener las opciones activadas con glitches y errores de pantalla Tuve miedo de que la consola dejase de funcionar de un momento para otro No obstante, lo logré Y sentí un gran alivio Poco a poco, mis síntomas empezaron a disminuir Empecé a dormir mejor Mi corazón dejó de latir tan rápido Y la sensación de que alguien me estaba vigilando desapareció Aún así, nunca olvidaré lo que pasó Cuento todo esto porque a día de hoy no quiero el cartucho Pero sé que muchos coleccionistas Estarían fascinados por tener la experiencia Dicho esto, ¿Hay alguien interesado en comprar esta extraña copia de Mephiles The Dark Tokens Battle? Prometo hacerte ofertas de precio The Dark Scarecrow Hace tres años que me había mudado de la granja a la ciudad para seguir con mis estudios como abogado Un día estaba en mi apartamento cuando se me vino un pensamiento No sabía nada de mi familia hace meses, así que tomé el teléfono y los llamé Me contestó mi madre con la voz algo ronca, por no decir quebrada Y preguntó quién hablaba Soy yo, madre Le contesté Ella me respondió sollozando en súplica que volviera a la granja de una vez por todas Le contesté que iría de inmediato, pero necesitaba saber qué había sucedido y por qué estaba llorando Me dijo que mi padre había sido asesinado cuando recogía el maíz del campo La noticia me pegó como dinamita Imagíname, que sólo llamaba para obtener una verificación de que todo iba en orden Claramente, no lo iba Colgué al instante, no sin antes decir que la llamaría en el camino Subí al avión y sólo tenía un pensamiento ¿Quién demonios mataría a un tranquilo granjero? ¿Por qué lo habrían hecho? Estos pensamientos me trajeron pesadillas absurdas durante el viaje en el avión Comenzaban a oscuras, como si estuviera en una habitación encerrada o algo parecido Después de eso, una luz me cegó al frente mío, como si estuvieran abriendo una puerta gigante Me di cuenta de que estaba en el granero Pisé excremento y traté de limpiarlo con un pedazo de tabla que encontré tirado Miré a los animales Todos estaban alterados con los ojos bien abiertos La mirada que ponían cuando sabían que iban al matadero Se veían muy asustados Me dirigí afuera y vi neublina junto con un cielo rojo Cubrían completamente el campo de maíz Y se alcanzaba a ver al espantapájaros con capa y zapatos viejos Un sombrero de tela, brazos tejidos con paja vieja Un antiguo overall de mi padre y su cabeza de calabaza podrida Me acerqué para observarlo mejor Lo miré de cerca y me di cuenta que un líquido verde, como una especie de pus Escurría de la nariz triangular de la calabaza El líquido, que irradiaba vapor al salpicar en su zapato parecía estar tan caliente como la lava Me acerqué aún más y me di cuenta que un cuerpo humano estaba dentro de él Olía espantoso Y sabía quién estaba adentro, pero no me atrevía a mirar La niebla, tan gris que tomaba tintes purpuras Se hizo más densa y estaba tan nervioso que miraba constantemente a los lados en busca de cualquier signo de alerta Cuando volví a mirar al espantapájaros, me di cuenta de que ya no estaba ahí Pude darme cuenta, que algo corría a lo lejos entre los matorrales dejando un rastro de pus a su paso En ese momento, cuando sentí una pútrida mano en el tobillo izquierdo, desperté Los pilotos informaron que habíamos llegado Bajé y llamé a mi madre para saber cómo seguía Me contó que el forense no hallaba formas de describir cómo había muerto mi padre Le trataron de explicar, que mi padre estaba aplastado brutalmente bajo una montaña de calabazas Nadie podía explicar de dónde cayeron, o salieron Cuando llegué en persona a la situación, mi hermano estaba esperando, devastado Nos abrazamos y fuimos a comer a la casa Mi hermano estaba más nervioso y asustado de lo normal Y más tarde, esa misma noche, después de cenar le pedí hablar en privado Toda la conversación dio lugar en la recámara de mi hermano, mientras mi padre yacía bajo los escombros de toneladas de calabazas Me acerqué a la ventana, apagé la luz, y mientras miraba a través de ella por primera vez la verdadera situación, le pregunté directamente qué estaba sucediendo, casi en susurros Me contestó solo con la mirada, con ojos llorosos y el suspiro quebrado Le dije que si había sido él porque no decía nada Fue entonces que contestó Él me dijo que no le iba a creer quién había sido el responsable Mirando hacia el campo de maíz, buscando algo o alguien, escuchamos un ruido dentro de la casa Era mi madre, y nos dijo que por favor descansáramos un poco Esa noche tuve las mismas pesadillas Mi hermano me despertó antes de ver los matorrales Despierta, Alex, despierta Me dijo agitado, sollozando y muerto de nervios Ven, acompáñame a la ventana ¿Ves eso? Dijo mientras me levantaba de la cama ¿Qué cosa? ¿La montaña de calabazas que mató a nuestro padre? Respondí No, mira a un lado Él espanta pájaros Él fue quien mató a nuestro padre Y a mamá también ¿De qué estás hablando? Dije instintivamente Silencio, o vendrá a por nosotros Obviamente salí disparado al cuarto de mi madre Temiendo lo peor, temiendo estar conviviendo todo este tiempo con la raíz del problema Y lo peor es que probablemente ese problema era mi hermano Maldito asesino, pensaba mientras caminaba entre los pasillos del cuarto y mirando atrás de vez en cuando Estaba totalmente equivocado Al entrar a la habitación, me encontré a mi madre, totalmente inflada, como si fuese un pez globo De sus ojos, oídos y boca, escurría pulpa de calabaza amarillenta, y grumosa Vomité, sin dar crédito a lo que veía Llama a la policía, dijo mi hermano en la puerta de la habitación Y tú escóndete en el armario, y no te muevas Respondí limpiándome la boca Él se escondió mientras fui en busca de armas para defenderme Un escalofrío recorrió mi cuerpo lentamente cuando vi que debajo de las tablas y de las paredes salían borbotones de líquido verde Mi hermano comenzó a gritar en la otra habitación, como la persona que gritaría tras ser aplastada en una prensa hidráulica Quería ir a mirar lo que había sucedido, pero sabía que mi hermano había muerto Lentamente, al acercarme y abrir las puertas del armario, me preparé para ver como mi alma se partía Del armario salió una mezcla extraña de líquido ácido y semillas viscosas de calabaza amarillentas Me intenté acercar, para rescatar el cuerpo de mi hermano, pero el calor era bastante fuerte El armario seguía borboteando mezclas ahora de un color tan rojo y extraño Que supuse que mi hermano se estaba derritiendo adentro de esa maza viscosa Se escuchó un ruido como si hubieran aterrizado en el techo así que salí de la casa Grité por ayuda, totalmente asustado Vi algo arriba de las láminas No te tengo miedo, le dije La figura saltó del tejado Y esa fue la última vez que lo vi, corriendo hacia los matorrales En ese momento perdí el conocimiento Desperté en el hospital, estaba un doctor y un oficial al lado de la recámara Era el oficial del condado Quería hablar conmigo, pero el doctor no se lo permitió Imposible o no, creían que sabía algo sobre lo que había matado a mi familia Pero, ¿cómo podría explicar las paredes llenas de ese líquido extraño, tan asqueroso como el pus de una herida putrefacta? Les he contado mi historia por años, pero nadie nunca me ha creído Espero, con algo de esperanza, que el internet me pueda creer ¿Tú lo harías? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.